Hola, buenas tardes amigos youtuberos, ¿cómo están? Aquí su amigo Pedro saludándoles una vez más y comprobándoles que con Wish sí llega me acaba de llegar un paquetito que viene de la tienda Wish en China tenemos ya todo listo aquí tenemos la navajita, el sobre de plástico y llegó por avión llegó por avión y aquí tenemos la navajita la acabo de reemplazar la navajita porque la otra ya estaba muy desgastada, ya no cortaba bien entonces vamos a proceder a cortarle y lo abrimos y lo sacamos y ¡guau! es un case para para el teléfono se tardó como llegó sí, más o menos más o menos llegó ni tan tardado llegó normal pues me llegó un case ¿no viene otra cosa? ¿por ahí una sorpresa? ¿no vendrá? no, no viene solo era solo esto pero llegó bien está suave amigo muchas gracias por mirar el video espero les haya gustado haya sido de su agrado este pues acabamos de comprobar que con Wish sí llega y pues aquí tenemos pues el encargo que sí llegó y aquí está bueno pues amigos reciban saludos de parte de su amigo Pedro Dios les bendiga hasta pronto y aquí está ¿no? ¡Gracias!